Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo y tomas de 7 Deadly Sins Grand Cross Hoy estamos aquí de vuelta en el canal de Youtube, vídeos exclusivos para aquí, para todos vosotros Espero que estéis contentos de que vuelva por aquí, sé que hay mucha gente que sí, sé que hay mucha gente que no también Bueno, mucha gente tampoco, espero que tampoco tanta, sé que hay gente que no me esperaba de vuelta Y realmente ni siquiera quería que volviese, que preferiría que no hubiese vuelto Pero oye, se van a tener que aguantar, estamos aquí de vuelta porque tengo muchas ganas de volver a tomarme esto Medianamente en serio, los vídeos en el canal de Youtube de momento van a seguir siendo, por así decir, esporádicos Yo que sé, 3, 2, 2-3 a la semana, algo por el estilo Y ya veremos si acabamos retomando lo que vendría a ser el vídeo diario Mi intención es que sí, pero de momento, oye, poquito a poquito, ¿qué estoy haciendo de momento? ¿Estoy haciendo directos? Eso sí que sí, diariamente en Twitch Así que si te quieres pasar, no te olvides de que es totalmente gratis y que tienes el enlace en la descripción De momento estamos ahí todas las mañanas jugando Tower of Fantasy Y a pesar de que me gustaría dedicarle también más tiempo a Grand Cross Y estar jugando, pues bueno, más horas a Grand Cross en directo Eso me gustaría dedicárselo, sobre todo por las tardes Y no tengo tanto tiempo Ahora mismo estoy yendo al gimnasio por las tardes, que también estoy en proceso de perder peso Estoy en proceso de reacondicionar mi cuerpo, de volver hasta un turbo mamadísimo Y oye, poco a poco vamos recuperando forma Vamos cogiendo una forma de persona normal y de persona deportista Así que con muchas ganas también de progresar por ahí Pero eso me impide hacer directos por las tardes De momento, insisto, mi intención es acabar yendo al gimnasio por las mañanas Ya iremos viendo, sobre todo cuando termine agosto Que mi gimnasio abre ya más pronto por las mañanas Si eso lo podemos mantener Así que gente, hoy estamos aquí para darle un poquito de caña al PvP Como no podría ser de otra forma Y es que ya sabéis que yo nunca disfruté especialmente del PvP de este juego Bueno, no es que no lo disfrutas especialmente Sino que, no sé Nunca me pareció divertido en el sentido de que no había muchísimos equipos con los que jugar Tú tenías el equipo meta y ya está Pero ahora el PvP de Grand Cross está cada vez mejor Y es que hay bastantes equipos que son bastante viables Que si el equipo de los demonios, que si el equipo de Scanor Que si el equipo de, seguramente cuando aparezca la collab con Red Zero El equipo de razas desconocidas Y, pues bueno, más equipos que hay por ahí El equipo de los arcángeles Al final, bastantes alternativas Que es, por lo menos, lo que a mí más me gusta Y oye, ¿por qué nadie me había dicho que se veía un poco lo que vendría a ser la habitación en lugar del croma? Hay que estar más atentos a este tipo de cosas Pero como os mencionaba, nunca he sido muy fan de PvP Pero ahora, como ya te vas encontrando distintas partidas No siempre lo mismo contra lo mismo Y el que tenga más CC gana Pues oye, por lo menos es algo más entretenido Sin embargo Sin embargo Ya sabéis que he vuelto hace poco Yo hay muchas cartas que no sé lo que hacen De hecho me estoy enfrentando, yo que sé Que sea la Diane Que más o menos sé lo que hace Porque la utilizan los demonios estos originales Que sea el... También el nuevo Que sea el Sariel nuevo Que vosotros no los llamáis de otra forma Que yo no sé cuál es Que sea la Elizabeth esta amarilla Yo no sé qué hacen esos personajes Pero Estamos aquí para aprender Así que espero que esté funcionando todo bien Espero que el audio no esté tan fuerte como en el anterior vídeo Por lo que yo estoy viendo en el OBS Creo que funciona perfectamente bien Así que vamos a echarnos unas partiditas Con mi equipo favorito Y lo que voy a minear a partir de ahora 100% Ya sabéis que ahora Forzosamente Y de forma totalmente voluntaria al mismo tiempo Quiero ser totalmente free to play en este juego Por varias razones Muy seguramente Os hable de ellas en un videíto Pero lo importante es que No le quiero meter más dinero a este juego Y eso Me obliga a centrarme en un solo equipo Antes ya sabéis Que jugaba prácticamente todo Personaje que salía Personaje que tenía Que eso tuvo su momento también divertido Y su tal Pero eso Se acabó Así que vamos a centrarnos En un solo equipo Que va a ser El equipo de los Los mandamientos El equipo de los demonios Que es el que estáis viendo por aquí Según tengo entendido Este es el mejor equipo de demonios Que se puede jugar actualmente Puedes cambiar Nuestro querido amigo Sigurd Por supuestamente El Hendrickson demonio También he visto por ahí Que si el Chandler Al final lo que me mola De este equipo Es que tiene tantas variaciones posibles Que bueno Creo que Te da mucha más Mucho más pie A lo que es la variación No es un equipo cerrado Puedes cambiar Algunas de sus piezas Totalmente Para Bueno Para poder jugarlos De distintas maneras Así que sin más Vamos para allá Voy a echarme comida de CC También quiero probarlo Con comida de esquivar Puede ser bastante interesante Pero de momento Lo vamos a jugar de CC A pesar de que Lo más normal es que pierdan CC Incluso estando un campeón 5 Insisto No soy ningún experto Quiero que sepáis Que no entiendo aún Del todo bien Cómo funcionan Muchas de las cartas Que están disponibles A día de hoy Dentro del juego Pero oye Poco a poco El equipo este Ya más o menos Sé cómo funciona Me lo estuvisteis explicando El otro día En directo Porque si no Seguramente seguiría Sin saber cómo va Pero al fin y al cabo Son sinergias Que básicamente se activan Si todos nuestros aliados Son mandamientos Si todos nuestros aliados Son demonios Y en particular A pesar de que Sigurd Es humano En PvP Y en todos los eventos Si no tengo mal entendido Es considerado un demonio Lo cual me llama bastante La atención La verdad Pero bueno Vamos al lío Vamos para allá Lo primero que tenemos que hacer En este enfrentamiento Contra estos enemigos Es lo siguiente Vamos a tirar el área Del disolver Disolver No, ¿cómo se llama? Del extraer De nuestro querido amigo Sigurd Para bajar las estadísticas De los enemigos Y a partir de aquí Lo que vamos a hacer Va a ser tirar Las máximas áreas posibles ¿Por qué? Por la pasiva de Starosa La pasiva de Starosa Va a poner un efecto De... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Va a poner un efecto De oscuridad En cada uno de los enemigos Golpeados por demonios ¿No? Y esto está increíblemente bien Porque conforme más oscuridades Tengan los enemigos Más fuerte va a ser Starosa Y esto Pues obviamente Va a marcar muchísimo La diferencia ¿Cuál es el problema? Nos estamos enfrentando Al Gauzer Rojo Esto realmente Sí que sé cómo funciona Los equipos El equipo Del rival Que es el que estáis viendo Por aquí Y esto me preocupa Porque el Gauzer Rojo Podría pararme Perfectamente en seco Simplemente tirándome Tirándose el Rank Up Y sellándome el ataque Pero bueno Es algo con lo que Tenemos que lidiar Parece ser que no es su intención Nos tira el área También para aplicar En nuestras oscuridades Pero Teniendo en cuenta Que hemos empezado nosotros Ya tenemos Esa pequeña ventaja De haber aumentado Nuestras estadísticas Antes de que nos golpeen Como veis Pues bueno Nuestra Starosa Ya está bastante chetadillo Y eso implica Que no va a recibir Tantísimo daño De hecho Aquí ya no sé Donde tendríamos que golpear El objetivo Sigue siendo el mismo Ir tirando áreas Para chetarnos Lo máximo posible También nuestro Que dio amigo Sigurd Cada vez va a pegar Más con el amplificar Pero yo creo Que la idea sería Quitarse ya de encima A alguien que pueda ser peligroso Así que nos vamos a quitar De encima la Starosa Que seguramente va a ser Este de aquí De hecho creo que Vamos a stackear Que esto no me termina De gustar del todo Aquí creo que he trolleado Medianamente Porque cuando le metemos Iba a decir Cuando le metemos X efectos De oscuridad Al enemigo Se le mete la invasión Pero parece ser Que no pierde la oscuridad Eso es lo que me preocupaba Insisto Estoy jugando Sin tener ni idea O sea Prácticamente desde cero Estoy aprendiendo De nuevo Y hay algunas mecánicas Que no me quedan Del todo claras Y estas serían Algunas de ellas Oye Cuando Starosa Mete el quinto efecto De oscuridad Se quitan las oscuridades Y se mete la invasión No tengo ni idea Pero Ni repajone la idea Pero Insisto Estamos aquí para aprender Y de momento Pues parece que funciona Bastante bien Acabamos de destruir Totalmente A un mirror Por así decir A pesar de que De que bueno Que estaba jugando Con Goze Uff Vale Esto ya me preocupa Un poco más Me gana bastante fuerte En CC A pesar de que tiene Dos personajes al 90 Y uno al 100 Solo Pero entiendo que va Full skins Y esto sí que es Muy Muy Esto marca mucho La diferencia ¿Cuál es el problema De mi equipo? Que sí El Meliodas Nuestro que yo amigo El Meliodas Va hasta arriba O sea Lo tengo hasta arriba Con todas las skins subidas Todo lo que tú quieras Pero al fin y al cabo Seagull Sin skins Starosa Sin skins Cedris Sin skins Pues al final El CC Se nota Es lo que es Pero bueno Yo entiendo que la teoría Es la misma Es que no sé Qué hace esta tía Pero ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacerle Muchísimo menos daño Pero es que no podemos Jugar de otra forma Creo yo Vamos a juntar esto Ya que no tenemos Forma alguna De De seguir metiendo Las oscuridades El RAM Perfecto O lo que podríamos hacer Para sacar El máximo beneficio De Starosa Sería en turno 1 Ser capaces de Pero si es que me está Me está bajando Un huevo Las estadísticas Me está bajando El crítico ¿Verdad? Creo que sí A ver Ahora nuestro Starosa Va gordísimo Y eso es algo Que no podemos olvidar Y también Aparte En el caso De que Recibamos golpes En este turno Que deberíamos Oye Pega demasiado fuerte Solo un golpe Pero no tienes Taunt Te voy a Turbo matar ¿Verdad? Te voy a Te voy a Destrozar ¿No? ¿O me estoy Equivocando yo? Y Uno menos Esto ya es matar Y Toma por culo Nos quitamos uno encima Y un buen golpe de Starosa No es que sea la gran cosa No sé si tendría que haber Tirado el otro Porque ese es El que he tirado yo Es el de ampli No, este es el Ah, y este es el que pega Más por oscuridad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero yo creo que ya he ganado ¿No? Yo creo que ya he ganado A ver, también El hecho de que me esté bajando El crítico Es bastante incómodo Eso ha sido un rango 2 ¿Verdad? Más en su Perfecto Vale, lo que me preocupa Es lo siguiente Con esto y con esto Voy a meterle Suficientes Oscuridades Es para apagarles Totalmente la luz Y luego aparte de eso Le vamos a meter esto Que por cada oscuridad Pega más Entonces Yo creo que es un one shot Esto, ¿no? No ha hecho ni falta Que Starosa Haga Absolutamente Nada Estás en campeón 5 No te crezcas tanto En cuanto subas Te van a partir la cara Ya, bueno, gente Yo soy feliz ¿Qué queráis que le haga? Me está gustando bastante El equipito Lo estoy disfrutando bastante Como veis ya los he subido A todos al 100 Que es algo Por lo que he tenido que pasar Al final Cuando volví a jugar A Gran Cross Después de llevar Pues bueno, ya sabéis Estudiando bastante tiempo Y sin entrar Literalmente sin entrar Me habían bajado A bronce 5 He tenido que volver A hacer las placements Subí súper rápido Si consigo la captura Os la pondré por pantalla Pero subí literalmente Con un 100% de build date En 80 partidas Y se me hizo bastante sencillito No utilizando este equipo Sino utilizando el equipo de Uuuu ¡Ey! El Cedris nuevo Sino utilizando el equipo de Que entiendo que la teoría Es la misma Es que voy turbo Buffado si hago esto Y en lugar de tirar este Tiro este, ¿verdad? Correcto Lo que no sé es a quién Yo creo que a Estarosa Sí, vamos a pegarle a Estarosa Lo que os digo Llevaba sin jugar mucho tiempo Tuve que volver a subir Desde bronce 5 Que se me hizo Bastante sencillito La verdad Utilizando el equipo De Kingalotas Pero bueno Todo eso He tenido que progresarlo De nuevo Y volver a empezar Prácticamente Pero bueno Aquí estamos Para seguir No áreas Pero yo creo que hay Suficientes oscuridades En el equipo enemigo Ya como para partirlos Al medio El Estarosa Ese está muerto Pero muy muerto A ver, ¿qué hace el Cedris? Este no tengo ni idea No ha pegado nada Lo bueno es que mete las áreas Eso sí que es verdad Tranquilísimo Es Estarosa Uy, uy, uy No tan tranquilo No tan tranquilo No me ha terminado De gustar lo que acaba De pasar por aquí Pero Pero Va a ocurrir esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Y yo creo Que lo mejor sería También meter Otro de Estarosa Vamos a tirar este de aquí Para que se junten Las cartas del melee Para así tener Su ultimate Y me pregunté ¿Qué hace la ulti de Estarosa? Y yo te digo Ni pa' jolera idea Pero ni pa' jolera idea Oye, por cierto Llevo todo el vídeo Mirando para allá En lugar de haberme dado La vuelta a la cámara Para mirar A donde tendría que estar mirando Cierto Correcto Lo que pasa es que aquí La cámara Está mal Ay, ay, ay Perfecto Ahora sí Ahora sí que estoy mirando Al campo de batalla Bueno, pues nos hemos quitado Dos de encima Sinceramente no sé ni qué ha pasado Van de cuarto Bueno, a ver Equipo Pochito La verdad Posiblemente sea un bot Quién sabe ¿Qué hace la ulti de Estarosa? No me mates No me mates No me mates Quiero saber qué hace la ulti Lo único que sé Es que te van a caer Dos hostias Sí, te van a caer Dos hostias Porque no puede haber más Pero te van a caer Qué dos hostias Qué dos hostias No voy tan bufado ¿Me mata? ¿Creéis que me mata? Igual menos No, ¿verdad? Lo estoy yo A tomar Por el culo Maravilloso No sé Esto Tiene toda la pinta De ser un bot Aún así Me ha matado A dos personajes Pero bueno Confiamos en el bot Ay, pues no era un bot Sin más No estaban los personajes subidos Problemas De estar jugando En campeón 5 Pero que Mi intención a partir de ahora Obviamente Insisto Que voy a ser Totalmente Free to play Es intentar subir A campeón 1 Todas las semanas Para ello ¿Qué voy a tener que hacer? Pues bueno Voy a tener que conseguir Las skins Actualmente ya estoy ahorrando Sabéis que tuve que tirar 900 diamantes Por el Starosa De las Elotas Pero ahora Pues bueno Toca Toca ponerse al día Intentaré pillarle Las skins al Starosa Intentaré pillarle Las skins al Cedris Al Sigurd también Aunque yo creo que No le voy a dar Tanta prioridad Y luego pues bueno A volver al ruedo Gente Poquito a poquito Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Que os alegréis Desde que esté de vuelta Insisto Espero que me Me recibáis Con los brazos abiertos Y si no pues bueno Yo sé que Que hay mucha gente Que no está feliz Con mi vuelta Pero no pasa nada No tenéis por qué verme más De verdad No os preocupéis Podéis simplemente No clicar en ninguno De los vídeos nunca más Y ya está No pasa nada Pero bueno Dejadme a mi Con mi gente feliz No necesito nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Si así No olvides darle un pedazo de like Insisto que no va a haber Vídeo diario de momento Pero te agradecería Que te suscribieses Que no cuesta absolutamente nada Y que en algún momento Estoy seguro De que volveremos al vídeo diario Sobre todo Con posibles joyitos Nuevos Etcétera Etcétera De hecho Me apetecería subir algún videito Del Tabor o Fantasia Y nada más Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Chau Chau Chau